Aquí ya vemos una multitud tan grande en este día domingo. Este es el día que Dios hizo para nosotros, no el mañana. Gloria a Jesús, cantamos una vez más. Mi alma volará, mi alma volará. Sonar en la trofena, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Sonar en la trofena, mi alma volará. Tan vale por quien vive. ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Gloria! ¡Se prepara de la iglesia! ¡Se preparan con fuego! ¡Eso no lo viene! ¡Se vean cómo la iglesia sin room, ni agua! ¡Se preparan con fuerza de la iglesia! ¡Eso no lo viene! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.